Bueno, buenas tardes, Mariana Gómez de García, díganos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta de estar ya aquí en Ciudad Victoria, y un gusto saludarlos a todos, yo todo su auditorio. Perfecto. Vamos a volver un poquito en la historia, díganos, ¿cómo fue que usted conoció al gobernador Francisco? Francisco. Bueno, lo conocí como se dice literalmente en un baile, él venía a jugar un partido de fútbol de la Universidad de Houston, y se quedó a un baile que había en Reynosa, y ahí fue como lo conocí hace 26 años. A respecto de esto, sus hijas, sus tres niñas, han crecido dentro de la política, díganos, ¿cómo han tomado ellas este cargo? ¿Qué horas toman ustedes, usted como Presidenta del Sistema Arif, y él como el gobernador del Estado de Tamaulipas? Bueno, ellas ya están grandes, tienen 19 años y están muy contentas, súper orgullosas de su papá, muy felices, y se dieron cuenta que, bueno, lo que su papá tanto tiempo les ha enseñado y les ha demostrado, que todo se puede hacer realidad, siendo, pues, muy, este, siguiendo siempre con lo que cada quien se propone, y que todo lo que se propongan lo pueden lograr. Lo pueden lograr. ¿Cómo es el gobernador? ¿Cómo es la convivencia con sus hijas? Lo vemos muy firme, él así es con sus hijas, ¿sí lo paga un poquito más consentidor? No, 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 es súper consentidor, yo como que soy la mala de la película, y él no, es muy, muy consentidor, es muy cariñoso, es muy amoroso, es muy bromista con ellas, nunca castiga, nunca regaña, no, es totalmente diferente. Como que tiene que haber un equilibrio y a mí me tocó ser la regañona. ¿Cómo, cómo piensa tener este balance ya usted como madre de familia y ahora con sus, las múltiples actividades que va a tener como, como presidenta del sistema DIF? Bueno, pues, ya se fueron a la universidad, entonces creo que vamos a tener bastante tiempo, Francisco y yo, para dedicarnos a esta encomienda tan grande que tenemos, y, pues, irlos a ver, y que ellas también vengan los fines de semana a estar acá con nosotros, y nosotros hemos estado yendo, acaban de cumplir años, nos fuimos con ellas a pasar su cumple, y, pues, verlas como se ve ahora, así que a cualquier universitario, los fines de semana, cada 15 días, pero, bueno, hablando y mensajeando todos los días. Sabemos que ya quizá el tiempo libre se reduzca, pero ¿cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos? Bueno, lo que más hacemos cuando tenemos tiempo libre, la verdad, es que es ir al cine, y ya cada quien por su lado, pues, a mí me encanta estar con mis amigas, disfrutarlas, platicar, verlas, nos vamos mucho el fin de semana al rancho, los cinco, o a veces nada más nosotros dos, y, pues, es más que todo lo que hacemos, como que salimos tantito de la ciudad y nos vamos allá a pasar el fin. Perfecto. Ya una vez propios en las actividades propias del DIF, sabemos que su mamá, la señora Graciela, tiene o ha tenido una casa hogar desde hace muchos años, la casa hogar San Francisco, allá en Reynosa. O sea, usted creció, básicamente, tuvo una cercanía muy íntima con los niños de escasos recursos. Coméntenos, ¿cómo percibe la situación de estos pequeños que están en una situación muy vulnerable? Bueno, sí, desde que yo tengo 10 años, este, yo estoy dentro de la casa hogar, ahí, como quien dice, crecimos todos mis hermanos y era parte de nuestra vida, entonces, para nosotros, bueno, eso nos ha ayudado a, pues, ser muy sensibles y también muy receptores de las necesidades, y lo que yo me di cuenta toda la campaña es que, bueno, los niños de Tamaulipas están ansiosos de oportunidades, de atención, están, pues, ahora sí que necesitan mucho apoyo en cuestión de deportes, en cuestión de cultura, de educación, incluso de la misma familia, entonces, hay que trabajar mucho porque son, pues, el presente y futuro de nuestro estado. Perfecto, sabemos que usted fue bailarina de ballet folclórico, incluso, tuvo un reconocimiento, ¿cómo fue esto de la incursión en el baile? Pues, desde los 3 años, este, entré y todavía casada, seguía bailando hasta los 21 años, bailé 18 años folclórico, y pues, es mi pasión, ya no lo hago definitivamente desde hace muchos años, pero me encanta la música mexicana toda, el estado, que sé, ahora sí que lo bailamos, y pues, volver a escuchar la música regional mexicana y la tamaulipeca es, ahora sí que los pies te empiezan a bailar, o sea, lo traes, lo traes, es un amor muy grande por la música y por todos los bailables que he aprendido durante tantos años. En ese sentido, usted tiene experiencia al respecto, conocemos, sabemos que hay mucho talento, mucho talento en Tamaulipas, mucho talento artístico, pero muchas veces se ven las limitaciones, porque no tienen el acceso económico de que puedan ir a Bellas Artes o puedan ir a México, ¿va a haber algún impulso o algún apoyo a la cultura en ese sentido a las personas que quisieran, pero no tienen los recursos para acceder a esto? Sí, claro, definitivo, lo primero es, bueno, localizarlos, donde están todos esos talentos tamaulipecos, y darles la oportunidad, darles becas, que salgan de nuestro estado, que vayan y aprendan y crezcan culturalmente, ya sea pintura, en música, en baile, sabemos que hay que invertir mucho en la cultura, hay que invertir en nuestros jóvenes para que puedan llegar a ser grandes adultos con esos talentos que tienen, y yo estoy segura que Francisco va a tener dentro de su gobierno un apoyo total a todo el sector cultural, que a veces no se conocen o a veces no ha habido quien los atienda, ahora contarán con nosotros totalmente, queremos darles todas las oportunidades y que se desarrollen como unos grandes artistas y que nos representen como grandes tamaulipecos. En ese sentido, las mujeres tamaulipecas son algo esencial en el estado, díganos, ¿qué apoyos va a haber para las madres solteras? Hay muchísimas madres en el estado que tienen sus niños, que tienen que salir a trabajar, ¿va a haber algún apoyo para estas madres trabajadoras? Bueno, definitivo, en Tamaulipas, desgraciadamente, hay muchas mamás solas, jefas de familia, y sabemos que tenemos que trabajar con ellas, darles oportunidades, darles capacitación, que se les dé por medio del gobierno del estado microcréditos para que puedan emprender algo, porque de nada sirva que tengan talentos o sepan hacer algo si no tienen con qué crecer. Entonces, la idea es que se puedan volver autosuficientes, que pongan un pequeño negocio e impulsarlas, a que saquen adelante a sus niños, y también será una gran responsabilidad que tendrá mi esposo Francisco ahora en el gobierno de Tamaulipas. Sabemos que la educación de los niños es fundamental, es esencial para generar a ciudadanos mejores, tener un mejor estado por consiguiente. Entonces, ¿va a haber algún apoyo para la cuestión de la reintegración familiar, los valores, los principios en las familias? Sí, desgraciadamente, vimos que en Tamaulipas se ha perdido muchísimo todo lo que es la cuestión de familia, los valores, el respeto, la dignidad, y sabemos que tenemos que trabajar desde el fondo de la familia, de la escuela, con las iglesias, con las asociaciones, necesitamos la ayuda de todos. Esto es un trabajo ahora sí que de todos los tamaulipecos que necesitamos sacar adelante a nuestras próximas generaciones y devolver ese estado de ánimo y esa vida en familia que en la que crecimos muchos y que seamos un estado del cual estemos orgullosos. Por último, ¿qué viene para los abuelitos, los adultos mayores? Bueno, los adultos mayores tienen un lugar muy especial, yo tengo a mi abuela todavía y pues vamos a trabajar muchísimo con ellos, sobre todo, no queremos ser, es muy difícil ahorita apenas empezando a hablar de lo que queremos, pero bueno, se tiene como un proyecto apoyarlos, pero no solamente el darles el apoyo de una despensa, sino ir un poco más allá, porque es muy difícil que ellos a su edad consigan algún trabajo, entonces la idea es que ellos también puedan tener algún tipo de apoyo para pagar su gas, para pagar el agua, que son recursos que no tienen de dónde sacarlo y pues a lo mejor el arroz sí tienen de dónde conseguirlo, pero ¿quién les dé para pagar el gas? No, entonces estamos apenas formulando una manera de trabajar con los abuelitos y claro que estarán incluidos y muy tomados en cuenta en este gobierno. Perfecto, ¿algo más que quiera agregar, quiera destacar para que los ciudadanos sepan? Pues invitarlos a trabajar de la mano, sociedad y gobierno, que sabemos que juntos podemos cambiar la historia de Tamaulipas, que es un gran momento para cambiar el rumbo y que los necesitamos a todos y sobre todo que sepan que el DIF será un DIF de puertas abiertas, todo el tiempo, que no habrá preferencias por nadie, estaremos para trabajar para las personas que más lo necesiten, las personas aquellas que necesiten alguna, que tengan alguna capacidad especial, a las personas que están solas, a las mujeres, que bueno, vamos a trabajar en sí por toda la familia de Tamaulipas. Perfecto, pues un gusto tener a Mariana Gómez de García, presidenta del sistema DIF en Tamaulipas.